Estamos hablando del encuentro entre los cholos contra el equipo de los tigres de la universidad, esto en las semifinales de Closura 2017. Ya volvemos. Muchísimas gracias chicos, que gusto me va a saludarlos en este lunes inicio de semana. Y si, arrancamos hablando de toda la información que pasó este fin de semana. Y pues comenzamos hablando de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que por cierto, le tenemos esto preparado para ustedes. Ya lo sabe, inscríbanse ustedes también para que participen en esta carrera y sobre todo pues para estar haciendo una buena labor. Vámonos ahora con más información y es que tengo un mensaje bastante importante para ustedes. Y es que tu amigo de Guadalupe, José Luis Garza, trabaja para ti, conoce tus necesidades y preocupaciones. Por eso, en Subasta Mueblería siempre te apoyamos y te esperamos. Hasta aquí la información de los deportes. Vamos a marcar una breve pausa y al regresar tenemos mucha más información para ustedes. Muy buenos días.